muy buenas gente qué tal estáis y bienvenidos a otro nuevo vídeo estaba fijándome en qué narices era esto es que yo quería crear bizantinos sigo si van a ser bizantinos vamos o sea doy saltos de alegría y la espera porque si no son no te interesa nada me interesa que aquí haya bizantinos en vez de otomanos que los más pequeños y los más grandes es algo muy obvio tampoco hay que ser aquí un experto en estrategia para saber cualquier lumbrera se da cuenta vamos dame dineros quiero dineros y dineros se nota que acabamos menos pero bueno es algo obvio gastamos mucho en el ejército es que en realidad nos podemos permitir muchísimas unidades de infantería porque solo cuestan 0,10 0,10 poquísimo bueno tampoco es que digamos es una mierda pero poquísimo lo que más cuesta son estas 0,5 es una pasada una puta barbaridad luego lo vale blintes de canarias como que de canarias, sea de canarias y ahora vamos aquí vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí vamos aquí y tachán vale y ahora tendríamos que quitar a este de aquí tendríamos que mandarle a la mierda bueno, ahora perdemos pasta cierto 100 puestillos de guerra no me tendría que haber dado ay, ay, cágate mierda eso nos daba dinero eso nos daba dinero me cago en la puta bueno, ya está ahora va nos han insultado Portugal qué malvados bueno, eh, Castilla no se ha metido ni Dios esto me gusta vale, han formado una coalición contra nosotros ahora mismo me la sopla ya, o sea ya no 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 sirve para nada tranquilo que no sirve para nada vamos a llevar a este a Córdoba y este lo vamos a dejar aquí recuperándose este lo vamos a llevar a la mería y este se va a dejar bueno, ya he dicho que se va a quedar ahí recuperando bueno, ahora ya perfecto les tenemos rodeadillos ahora esto ya es cosa de cantar ¿tenemos préstamos? no, pues toma un préstamo rico así no andamos costillos estos no me gustan perfecto ya ya tenemos una paz con Francia ahora lo suyo dejar la coalición han dejado, lo han dejado, lo han dejado ¿lo ves? si es que las guías que entran por las que salen se suele decir aquí en España bueno el caso es que aquí necesitamos una alianza con Inglaterra que no tiene mucho quiero decir que no tiene mucha mucho ejército ni de coña como el nuestro pero bueno a ti ya no te va a atacar te has librado una gente veneciana como se atreve bueno y contigo pues no sé si subir relaciones sinceramente vamos a mejorarlas pero vamos por por eso era algo que valga la pena pero tampoco como se hace es importante llevarse mal pero si podemos evitar guerras con ellos mejor y veo que lo voy a dejar hasta el 98 como vea que en el 98 no ha cambiado la cosa adiós adiós mejores relaciones aspirantes aspirantes de castilla no, polla aspirantes aspirantes te voy a dar yo aspirantes ahí estamos perfecto o sea es que cuando todo quiere funcionar funcionan a la perfección este lo vamos a llevar a Madrid porque como que bueno no no nos sobra no, no nos sobra de hecho no han dejado la coalición militar perfecto es que perfecto vamos mejor imposible vamos a dividir vamos a dividir estos quienes son no pues whatsapp un whatsapp vamos a dividir vamos a dividir vamos a dividir un whatsapp madriano 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 con austria pues mira si este le vamos a llevar a la gong porque ahora mismo nos sobra muchísimo y espérate porque a lo mejor le llevamos a canarias Bueno, ya lo están enseñando Perfecto, vale, vale Quiero Canarias, Cáceres y Badajoz Yo creo que eso Y si se puede Almería, que dudo que se pueda Si se puede, en el caso de que se pueda Pues Almería Solo para cerrarle un poco más todavía Y después de invadir esto Pues iríamos Después de invadir Castilla Iríamos ya directos A lo que viene siendo Norte de África Marruecos y tal Reducción de A ver Mira, ya estamos en amistoso Mira cuando se pueda Llega ¿Tres días o días o días o días? Perfecto Vale, ya tenemos un matrimonio real con ellos Esto ya es otra cosa Joder, que no Pues ya queda solo Esperar a que mejoren las cosas Bueno, aquí con Francia Está mejorando la relación bastante Iba a hacer algo Pero yo no me acuerdo que iba a hacer Porque tengo tantas cosas en la cabeza A ver Administrativo Porque militar ya me sobra ¿Lo ves? Me sobra Unidades superiores Vamos a ver que tenemos Y ya Vale Por poco Ah, porque estoy en guerra Bueno, ya cuando termine la guerra Ya me la va a aceptar seguro Está clarísimo El caso es que A ver Termina ya con esto Porque me estás poniendo los nervios Estoy pendiente de Canarias ahora Bueno, y aquí que cojo Prestigio Sí Esto ya lo voy a bajar Porque lo necesito Va Contra Portugal Me da igual Portugal Portugal ya la conquistaré En su debido momento Si Si pudiera Vulgares acaba de independizar Y Morea también Bastante Una muy buena noticia La verdad Y no me preguntéis ¿Por qué? Por favor Ya está Perfecto A ver Esto se lo vas a dar A Nápoles Esto me lo das a mí Esto me lo das a mí Esto me lo das a mí Perfecto Me está costando Me está costando lo que veía Ep No No me la líes Hasta aquí Si le pedimos Gibraltar Si le tenemos que pedir Algo más Porque si no 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 tiene gracia Le pedimos Gibraltar Vale Le pedimos esas Cinco provincias Luego De nada De esto nada Que no Tampoco Aquí puede soltar pasta Un poco 152 Está muy bien Y ahora solo queda Que este Nos dé acceso militar Tomad por culo Aceso militar Devolvemos préstamo Y arregla Vale Ya tenemos Estos de Nápoles Ya Que va a ser nuestro Porque Nápoles es Nuestro Ey Aquí está Aquí está justo lo que queríamos Alianza con Inglaterra Bueno Tiene 17.000 tropas Dentro de lo que cabe No está mal Yo si fuera Aumentaría bastante El ejército Considerablemente Pero Es la IA Así que La IA Es así Bueno Cuando lleguemos A 190 Ya Iremos Directos A Por cierto Joder Si se me olvida Hacer esto Pues ya Vale 503 503 501 Vale Pues ala De momento Solo toca esperar Castilla ya está hecha Bastante mierda Ya no No hay mucho Que Que puedan hacer Que pueda hacer La gente Para ayudarles Y Bueno Vamos a Ver si Ah bueno Cuando tengamos un centro Ya podemos Enviarlas Vale Ya están formando una coalición Contra nosotros Ya decía yo Digo esto Ya es raro Se meterá Francia seguramente Espero que no Porque Supone que estoy Aumentando las relaciones Con ellos Y no No tiene sentido Bueno Aumentando las que Tampoco Hago mucho la verdad No se puede hacer mucho Pero bueno Bueno Tienen Una coalición Castilla y Castilla y Portugal No pasa nada La verdad Si es Castilla y Portugal Pues como que me da igual Perdemos Money No tienen Ningún ejército Mira las sombras Que chulas están Normalmente No tienen Ningún ejército Están reclutando Vamos a ver Si ahora podemos No París Saint Germain Bueno Lo de Sevilla No sé Es que es Un poco rarillo El comercio Ya os digo Que todavía No termino De controlar Albert Disciplina Vamos a coger Disciplina Para coger algo Porque Es una mezcla Es una mezcla Entre catalán Y alemana Y toda una mezcla Chunga Podríamos coger colonos La verdad O estos O diplomáticos Un diplomático más Pues no sé exactamente De momento Vamos a dejar Vamos a dedicarnos Como dije A subir tecnologías Tranquilamente Sin ningún tipo De Estrés Ni chorradas De esas Tranquilito Tecnologías Vamos bastante Avanzados Solo que Subir Estas Dos tecnologías A 8 Vale En Nápoles Estamos subiendo 165 Ya queda Bastante poco 178 A ver Hay una batalla naval Bueno Pierde Austria Que raro Una batalla naval Es Bastante A ver Austria Unquista Es en guerra Maja Uff Noruega Asociación de Dinamarca Y Pomerania S Y Salzburgo Pues Salzburgo Si no se lo pilla ya Estará a punto De pillárselo Me sorprende Que Dinamarca Coja estos territorios De aquí No sé si es que quiere Establecer por aquí Un imperio Balcánico Balcánico Eh Báltico Estos están En Es decir Están En una unión personal Si Y estos También Me cago en la Por Dinamarca Se va a hacer grande Si Bastante grande Además Eh Esto cuánto Bueno Mini pico En realidad No es eso Pero bueno Hasta el 6 nada No Hasta el 3 Hasta el 3 Bueno Podríamos aguantar Tranquilamente Sin ningún tipo De problema Vale No tenemos Claims Toulouse Toulouse No me importa Jaén Ya sí Ya Me toca la moral Vale Tiene una colección Contra Inglaterra Así que Vamos a Quitar de subir relaciones Porque No No se ha metido En la colección Contra nosotros Porque Porque estaba En Otra Contra Contra Inglaterra Vale ¿Hasta cuándo Es la tregua? No Esto no es ¿Hasta cuándo Es? ¿Esto es Diciembre 1503? Tío Vete a la mierda Qué forma De tocar Los cojones Bueno Pues nada Una pena Qué chorro Perfecto Esto es 540 Bueno Portugal y yo Estamos igual Prácticamente Estamos igual Bueno Lo que yo decía Antes de Bohemia Tenía que expandir Hacia Hungría Eso estaba claro Los dos países Austria y Bohemia Porque Si no No Si no No puedes No puede quedarse Estática Bohemia Utrecht Se ha expandido Demasiado Y es que Esto Cuando juegas A Europa No hay 6-3 Esto no te pasa Que Utrecht Se haya tan grande Bueno Que cualquier país Se haga tan 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 grande Como Utrecht Dinamarca está Conquistando la orden Totónica No No es Dinamarca Es Polonia Que Polonia Por cierto Está muy grande Y Serbia también Serbia es raro Que esté tan grande O sea Es bastante raro Que esté tan grande Está bastante grande Aragón También es muy raro Que esté tan grande Pero Claro Como lo llevo yo Bueno Y Esto me tiene mosqueado Lo de que se viajan Ahora poco Entonces es muy raro En la terra De momento No se mete Ninguna liada La parda Eso me gusta Revocar garantía Le digo No, no, no Ya no te doy garantía Ahora te puedo Clarar la guerra Cuando me salga De la punta De la punta Está solo Yo creo O sea Bueno Esta está metido Conat Armagnac Overnia Y Francia O sea Que como Inglaterra Ataque Conat Me voy a meter yo Seguramente Contra Francia Cago en la puta Que cagada Bueno Le doy a rechazar Y punto De hecho No sé si quitar La alianza Con estos No sé qué hacer Porque de momento O sea Está claro Que tiene que ir A por Conat Pero Teniendo aquí Inglaterra Por cierto Está en guerra O algo Porque Si, claro Es que si no No es normal No ataca a nadie Y no tiene tropas aquí Está perdiendo Contra esos rebeldes Portugal Buena, buena Bueno Pues Vamos a ir Haciendo otro Casus Belli Y Vamos a ver En Andalucía No Sí, Andalucía Mismamente Y aquí dejamos el capítulo Espero que os haya gustado Disfrutad Comentad Like Favorito Y suscribiros Si os gustan mis vídeos Y si no Por lo vez En cuando Que tampoco están tan mal Digo yo Así que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao